El Fredrim, últimos dos para el equipo de Malvinas, viene Jarle, viene Dragón, todavía no ha asegurado la XP Lane, tampoco la línea de mid, puede ser una Ive que todavía no ha sido baneada y la ralentización le puede convenir también en sus manos. Xavier nuevamente, ya vimos como tal un equipo de Malvinas Gaming con un excelente manejo de Xavier, pero a ver si de pronto puede tomar, ahí está la Ive, sí señores, Ive en manos de Jarle y ralentización y movilización también, si quieren salir de la zona de daño de lo que es esta maga, en manos de Jarle y del equipo de Malvinas Gaming. Reiteramos nuevamente lo que es el TAMOS, esta vez no dejó la mi estimado Laki, sino directamente de XP Lane y nuevamente Gusion en manos de Jotun, qué lindo es ver a Gusion otra vez en la Superliga y también Jotun que ayer nos alcanzó a sorprender y algo curioso, también se enfrentaba contra una Ive y lo hizo espectacular. Sí, y es que justamente, mi estimado Ed, no sé si recuerdas cuando le hacíamos, bueno, Fletcher le hacía la entrevista a la escuadra de Malvinas Gaming cuando decía, Harley no me deje Ive ni siquiera en los ranks. Correcto. Y le termina dejando prácticamente la escuadra de S11 Gaming Argentina, un pick de mucho confort para Harley en la línea central, pero mientras tanto termina saliendo Gusion, ¿no? Interesante el draft por parte de la escuadra de S11 Gaming Argentina, que siento yo, mi estimado Ed, que va a querer llevarse este juego y es que sus picks son sumamente agresivos. No sé cómo va a responder la escuadra de Malvinas Gaming, pero ya arrancamos con esta partida, este tercer mapa, hace cuenta chicos, un borrón y cuenta nueva, hace cuenta que están jugando al mejor de tres, pero recuerden que ya es al mejor de cinco, ya tienen una partida ambas escuadras, rápidamente la doble cámara, la escuadra de Malvinas Gaming en el lado azul, los chicos de S11 Gaming Argentina en el lado rojo. Vamos a ver la toma de objetivos también muy importante aquí en manos de Prince Frank, mientras tanto, los chicos de S11 Gaming Argentina, pues también capitalizando algunos objetivos dentro de su jungla. Steve molestando de alguna u otra manera a Erwin porque sabe dónde se encuentra, cuidado, yo creo que en la parte inferior está enfrentándose en contra de Kai, pero cuidado porque aquí la rotación comienza a ser un poquito más agresiva por frente a la escuadra de Malvinas Gaming. Vamos a ver si lo van a terminar en contra de YouTube, posiblemente lo van a terminar en contra de YouTube, vamos a ver, ya tú, YouTube que puede terminar siendo sacrificado, lo puede terminar más tanto, pero mientras tanto por la parte trasera, papadojo, que comienza a molestar y cómo inicia mi estimado Ted, la escuadra de Malvinas Gaming. Impresionante, qué lindo es lo bonito por acá el equipo de Malvinas que sigue generando, teniendo esta característica de ser agresivo en sus picks, de no ceder absolutamente nada de espacio, Erwin tiene que ceder también un poco más de terreno porque no es tan conveniente. Viene Fran a intentar también molestar un poco lo que es el farmeo, queriendo por aquí también generar bastante stun en manos de Erwin, qué buen pokeo sobre Fran, se lo puede intentar llevar, lo marca, sí señores, qué buen jalón de Chan, qué buen jalón de Chan alcanza a dejarle las kills en manos de lo que es Jotun. Impresionante jugada, miren esto Chan cómo juega, ese muchacho que se unta en las manos, vaqueando con todo el amor y con todo el cariño, 0 a 2 el marcador, qué jugada, ahí lo tenemos en cámara Chan, Dios mío, qué ejercicio harán los dedos, pero qué maravilla de jugada Fletcher, impresionante, le dijo Gusion, vea, ahí le dejo, ahí le regalo, hoy no es Navidad, pero tengo dos regalos para ti. Dos caramelitos bastante buenos, señores, y la bolsa de kills comienza a incrementarse, señores, estos son stuns, se viene con todo Dragón, Erwin tiene problemas, buena ultimate por parte del tanque, vámonos con todo el parpadeo, ya desplega el Jotun, esa ultimate sobre Prince Fran, que no logra controlar el daño mágico de ese Gusion, que está bastante fino con las dadas, se le complica un poco la situación a Malvinas Gaming, siento que están un poco descontrolados, Steve está muy sobreexpuesto, Steve no deberías estar ahí, calón por parte de Chan nuevamente, el calón de patas bastante fuerte, señores, y termina esto en una capitalización de Tortuga bastante contundente, vemos a un Argentina muy revolucionado, esto da un poco de miedo, porque quiere decir que Argentina aprendió en tan solo dos partidas, cómo buscar, o cómo contrarrestar a un Malvinas Gaming, que aún así, sigue siendo muy peligroso, mi estimada la... Sí, Malvinas Gaming, hace el momento no ha conseguido objetivos durante estos tres minutos de partida, la escuadra de S11 Gaming Argentina le está haciendo un poquito mejor, está siendo súper agresivo, y vamos a ver qué puede terminar pasando al final de cuentas, porque en esos momentos Argentina está uno a uno, igual que la escuadra de Malvinas Gaming, vamos a ver quién se va a terminar llevando alguno que otro kill por aquí, en la parte superior de la Tortuga todavía, quedan 73 segundos para que pueda salir, pero la agresividad y el tema de quizás por ahí ir por objetivos, ese S11 Gaming Argentina lo puede terminar haciendo, si es que quiere en esos momentos, tienes el pick de Gusion, un pick que relativamente era situacional, y es que en esta situación, el querer ganar el juego, ha hecho que Argentina lo termine sacando como carta libre. Ahora, parte inferior, vamos a ver el enfrentamiento de calle contra Steve, Steve, yo no sé para qué se mete por aquí, porque Chum va indirectamente, mientras tanto, Erwin que se mete con todo, lo van a terminar adquiriendo emocionalmente, ¿a quién? ¡Oh! ¡Va a matar a Joel Crew! Joel Crew también desapareciendo, cuidado, cuidado Steve, que tiene que irse, pero Chum, Chum sabe el objetivo, claro que tiene enfrente a Steve, que va a terminar muriendo por aquí, vamos a ver si lo van a terminar haciendo de esta manera, nuevamente termina cayendo, otro por parte de la escuadra de Malvinas Gaming, y mi estimado Ed, se le pone complicada la situación a la escuadra peruana, una recuperación increíble de Argentina. 5-0, Lucky, 5-0 mi estimado Flech, impresionante, y bueno, 6-0, oh Dios mío, Gusion tiene un daño, tiene un daño explosivo, que tú te puedes ver, y bueno, tengo toda la vida, pero si estás solo, y estás completamente con todo el combo con Gusion, te beletea instantáneamente, es una locura, y empieza a generar el crecimiento de Jotun con el Gusion, que al principio, sí, tiene buen daño, pero si de pronto lo puedes generar, lo que se alcanza a pegar duro, así como a Joel le pegaron bastante fuerte, de lo propio también acá, y se van bastante cariñoso, dándose en caricias en la línea inferior, tienen que vaquear rápidamente hacia sus casas, no lo dejaron estar juntos, y decide retirarse en cada uno de los tiradores, viene Prince, Prince, Fran, también dándole bastante visión en manos de Steve, viene Erwin, que de pronto lo puede intentar al menos sorprender, se acerca rápidamente, lluvia también de balas en manos también de Joel Krupa, no alcanza a conectar muchísimo daño sobre el tanque del equipo de S11 Gaming Argentina, pendientes que cae, intenta también limpiar y salir corriendo de la zona de peligro, solamente Last Hit empieza también a conectarlo con Gusion, que también está buscando a su siguiente víctima, pendientes con esto, ahora sí persiguen a Steve, a ver si de pronto puede ser finalmente la víctima, que están buscando invisibilidad por parte directamente de lo que es el Atlas, las puede ser como de Gusion, la marcó, pero mejor me voy, que alcanza también a meterse bajo torre, el rescate de Chan es bastante relativización, pero tiene que salir también corriendo, le quitan también la última y da a Chan reparte daño un poco, cae llegando un poco tarde, es como yo en mi primer día de trabajo, lastimosamente, pero bueno, alcanzó también a salir, uy, qué buen corte de línea en manos de Dragora, queriendo llevarse también a Erwin, sale corriendo, 0-6, el control del equipo de Argentina, está completamente loco en esta partida, mi estimado Fletchis, y sigue así, cada vez va a complicar más la situación para el equipo de Malvinas. Tienen que empezar a cortar ya parte del crecimiento de la jungla en manos de Prince Fran, recordemos que lo que es Banat, depende demasiado de la jungla para poder mantener los stacks, esa defensa y ese daño, vamos a ver, ay Jotun, ay Jotun, ay Jotun, ¿cómo le haces Jotun? ¿Cómo le haces Jotun? ¿Pero qué está pasando? Está loquísimo papá, no tiene control de sí este chamaco, no tiene respeto por la vida, ya le quería hacer la misma, hey Chan, una vez, no es kermés como dicen allá en México, no es carnaval papá, ya le quería aplicar la misma del inicio, y por ahí por lo menos Steve se puso las de acuadro, las pilas de acuadro y dijo, no papá, aquí no pasa. Tercera tortuga para el equipo de Argentina, quienes de momento están demostrando un excelente control, pero lo vuelvo a decir, tiene que empezar a cortar ya los stacks de Prince Fran, si no le quitan los stacks a Prince Fran, entonces se va a complicar bastante la situación, porque Malvinas Gaming tiene un buen late game, control por parte de Harley, tiene buen daño en manos de Dragón, tiene buen back damage en manos de Jotun, y esto podría ser un combo muy fuerte, a pesar de que tengan el sustain en manos de Chan, ojito que ya suena, y el sniper, le voló media quijada a Chan, señores, ojito, Chan no va a poder tirar besos en unos cuantos días con ese snipazo, se viene situando el equipo de S11 Gaming Argentina sobre la jungla en la línea de Potlane, vamos a ver cómo esta rotación puede afectar un poquito la distribución de Malvinas Gaming, justo lo que te estaba diciendo, le están empezando a quitar los stacks para que ya no tenga crecimiento, ¿a dónde Steve? Se va a tener que ir rápidamente, atiende a Harley con la segunda habilidad por parte de Ive, y esta situación está muy complicada, Prince Fran lo encontraron, lo jalan, lo arrastran, pero Jotun no se va a arriesgar, sabe que hay mala posición en esa situación, a pesar de que Erwin está ahí para poder rescatar los ultimate por parte del mago, Harley Chan ya despliega esa ultimate que les da mucho, mucho sustain, viene Kai, viene a desgastar, se viene Kai con uno, se va a ir con otro, los empuja, Papadó, que entra con todo sobre Prince Fran, la vida de Papadó, ¿qué es esto? ¡Está complicado! ¡Se revienta! ¡Esto es imparable! Eliminación perfecta, señores, contundente, a esto yo le digo, Wipeout, limpieza en la casa contra peador, cloro y aromatizante, la que es cierto, 12 a 1, la verdad que la escuadra de Argentina lo está haciendo realidad, es que no les está dejando nada, ningún espacio, ninguna toma de objetivos, a la escuadra de Malvinas Gaming, mira cómo se mete Cushion sin problema alguno, y es que este pic sorpresa los termina agarrando desprevenidos, a la escuadra de Malvinas Gaming, cuidaos por aquí, porque para hacer nueve minutos de juego, hay una diferencia abismal en el tema de oro, porque son prácticamente 6.000 de diferencia, a favor de la escuadra de Argentina, y no solamente ello, ahora la toma del Lord va a ser importante, se comienzan a comprometer la escuadra de Argentina, vamos a ver a quién van a terminar matando, Steve que tiene que retroceder, es que no puede hacer absolutamente nada, la escuadra de Malvinas Gaming en esos momentos, tiene que esperar algún error de la escuadra de Argentina, pero va a ser muy complicado que lo puedan hacer, porque tienen la ventaja, no creo que la quieran terminar perdiendo, porque directamente vamos a asegurar este Lord, ahora con este Lord aseguramos quizás limpiar una línea, porque prácticamente lo van a terminar haciendo, así que es que todo el daño que te hace Cushion, es impresionante, Jotun luciéndose en estos momentos, el Lord comienza a avanzar sigilosamente por la parte superior, y vamos a ver por aquí, si es que los chicos de S11 Gaming Argentina, quieren ir en compañía del Lord, o posiblemente mientras que el Lord avance, ellos ir cortando otra línea, mientras que por aquí sigilosamente, en la parte inferior, Cushion se trata de mover, en la parte de en medio tenemos a Papadog en compañía de Chang, ahora sí, vamos directamente a la parte central, pero no, todavía no está comprometido la escuadra de S11 Gaming Argentina, todavía falta que por ahí termine llegando, Papadog, que se encuentra totalmente en la parte inferior, no, Kai, Kai es el que estaba en la parte de abajo, llega nuevamente, la estructura está muy sobreexpuesta por parte de la escuadra de Malvinas Gaming, y cuidado porque el Lord comienza a avanzar chiquillosamente por la parte superior, mientras tanto, no pueden hacer nada, los chicos de Malvinas Gaming están entre la espada y la pared, están en la cuerda, afloja en este juego, vamos a ir rápidamente contra el pre-frame, lo vamos a terminar matando, no va a ser absolutamente nada, por aquí lo podemos matar, pero no, ay, 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 aquí termina resistiendo, pero ahí está, y por la parte de atrás haciendo el daño, y él es lo colateral, mientras tanto sigue avanzando el Lord, que no tiene casi nada de vida, vamos a ver a quién van a terminar matando, pero poco les importa, están los chicos de S11 Gaming Argentina, que quieren conseguir kill, vamos a ver directamente, contra de quién vamos ahí, dragón que se queda mucho expuesto, hay que retroceder nada más, FreeFlat también hace lo suyo, mientras tanto, a retroceder creo yo, Chan que se mete, Chan que jala, pero no va a ser suficiente, se van a terminar salvando de milagro la escuadra de Malvinas Gaming, pero cómo los desgastamos, cómo los presionamos, y ahora, mi estimado, te pregunto, ¿cómo se recupera Malvinas? Es que es imposible, de verdad que bueno, está muy difícil, el Chan, Dios mío, el Chan está demente con su forma de jugar, es increíble, el arrastre de marca que alcanza a tener, así como cuando la mamá te dice, no moleste al perrito, no moleste al perrito que lo muerde, molestaron la primera partida, el equipo de S11 Gaming Argentina, les empata, y sale en la tercera, totalmente revolucionado, este es S11 Gaming Argentina, con el que estamos acostumbrados a ver, donde aplastantemente, está demostrando un 12 a 1 en marcador, sin ninguna torre abajo, que de pronto Malvinas, no ha podido destruir, y viene con todo, sorprendiendo directamente a Baras, el copo es bastante rápido, se tragan a Fredrin contra el muro, lo alcanza también a chocar contra el Atlas, pendientes que Erwin prepara la iniciación, y tiene parpadeo, preparen, apunten, Erwin, Erwin lo piensa, lo decide, ahora sí creo que va a entrar, creo que tiene cara de entrar, todavía empieza a esperar, sí, está esperando como tal, el buen posicionamiento también de sus compañeros, le batea aquí con todo el amor, y con todo el carillo, empieza la limpieza de las líneas, también en manos, también de Fredrin en la línea inferior, línea superior para Kai, que se encarga de limpiar esos esbirros, viene por aquí Papadó, que lo van a intentar al menos sorprender, en manos de Frana, solamente es el arrastre de marcas, sí señores, mientras tanto, que Kai va llamando más esbirros, ahora sí, creo que va a entrar, preparen, la punta de manos de Erwin, no van a esperar el Lord, sí señores, no están dos integrantes del equipo de S11 Gaming Argentina, no se quiere arriesgar tampoco Papadó, porque después de llevarse este Lord, viene un ATF bastante importante, para el equipo de S11 Gaming Argentina, que espera, que canaliza como tal sus fuerzas, tiene por aquí también lo que es el, 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 al menos esta opción, que puede darle bastante visión, en lo que es la jungla propia, el Sentinela, y pueden tener también bastante visión, donde puede entrar el equipo de S11 Gaming Argentina, pendientes, que todavía, esto, no alcanza a terminar, avanza el Lord en la línea de mid, viene también la limpieza en manos de Jotun, gasta el combo, igual tiene poco, con el dana en sus habilidades, limpia en topa, en manos de lo que es para mí, a ver si de pronto lo puede intentar lograr, avanza lo que es el Lord con la ambicidad, que esa torre está más abajo que arriba, preparen, apunten, toma la torre, alcanza a caer, viene por aquí también, cae repartiendo bastante daño, casi se alcanza a morir, pero entra Lord, y puede ser toda Alexa, última vez de Harley, pero no hay nada que hacer, toda Alexa, toda Alexa, toda Alexa, toda Alexa, buena última, también la mano de Erwin, nada que hacer, machetazo de Lori a vivir, 2 a 1 el marcador, el equipo de Argentina, que pone las cosas claras en el marcador, y está a una victoria, de llevarse el cupo para el mundial, mi estimado Flecher. Qué momento, la victoria de Argentina marca una gran diferencia, pensábamos que se le iba a complicar, pensábamos que la nueva estrategia del equipo de Malvinas Gaming, iba a poner un alto al crecimiento de Argentina, pero creo que han despertado al dragón, y el dragón estaba muy dormido, le tomó dos partidas, entender la tendencia que tenía el equipo de Malvinas Gaming, sin embargo, se caracteriza por ser un equipo que sabe revolucionar, y que sabe evolucionar en sí mismo, aquí estamos viendo, la cuestión del Gusion es algo increíble, no se lo esperaba a Malvinas Gaming, una combinación perfecta, un Sanchán, arrastrando hasta sus peores pesadillas, qué manera,